Maestro compositor El romance y el sabor Del refrán y del amor De la clave y el afinque Por eso al que no se rinde Aquí le canto mi son Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Al mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer es un periódico de ayer Vuelvo a encontrar el periódico Que un día me robaba la alegría Y a la calle lo tiré Para qué leer es un periódico de ayer Yo no quiero malas noticias De tu amor ya me olvidé A la caona Aquí día de raza cautiva A la caona de la región primitiva A la caona oí tu voz Como lloró, como quimió A la caona oí la voz Tu angustiado corazón Libertad nunca llegó A la caona, a la historia de a la caona Si, según la historia lo cuenta Dice que fue a la cañona A la caona A la caona, a la historia de a la caona Y recordando lo que pasó La tribu ya se enfogona A la caona, a la historia de a la caona Según me dijo Gilberto y Víctor Manuel Era tremenda señora Ya lo sé, ya me enteré Pues sé que no te gustó Que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz Se repite donde quiera Tú te creías Que eras dueño de todo Y me decías Que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué Sin echármelas de fiera Y te resultó al revés Porque yo planté bandera Salimos de Puerto Rico Con salsa en el corazón Y llenamos de sabor Cada rincón de la tierra Cante mi bandera y mi voz Ahora se escucha donde quiera Tenemos sabor distinto Nuestra gente Y este ritmo Que no le iguala a cualquiera Cante mi bandera y mi voz Ahora se escucha donde quiera Yo aprovecho la ocasión Para que emplele a mi gente A mi manera Cante mi bandera y mi voz 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 Ahora se escucha donde quiera Celebramos su talento Con este ritmo sabroso Saludos maestro Dite cura de Alonso ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina